A nombre de todos los que nos dedicamos a hacer esto wey, que nos dedicamos a la carne asada, que nos dedicamos a la parrilla A Chile, llega a tal punto de que ya nos da risa wey, agarramos cura con todo lo que nos dicen que la dejamos cruda Que le chorre a sangre, que tal ahí podemos llevar al veterinario y se salve la chingay, sin sabe cuantas cosas mas Aquí brevemente les voy a quitar esa ignorancia wey, porque a Chile, pues no hay que abrir el hocico a lo pendejo claramente wey Pero bueno, continúo, ya me exalté mucho wey La sangre, lo rojo que tu ves adentro de la carne, te lo repito y te lo pongo en mayúsculas, se llama, escúchatelo y grábatelo Mioglobina, no es sangre, para que de una vez te lo sepas y no andes diciendo que es sangre a los cuatro vientos wey Y en pocas palabras, si no sabes que es mioglobina wey, si claramente no sabes que es eso, menos vas a ver que da Así que te lo explico brevemente, cualquier tonto lo puede saber La mioglobina, lo rojo, crudo, que tu le llamas, en pocas palabras es los jugos internos de la carne, que queda jugosa, que queda a tal punto Que está bien suavecita, que no ocupa meter los dientes o la puedes cortar con cuchara wey, así de fácil Esa carne que tu llamas cruda, está totalmente cocida No tiene que estar gris y seca, para que te la tengas que comer y tener la seguridad de ello wey Como lo ves en esta imagen, mientras cada término cumpla con una cierta temperatura, es totalmente consumible No te va a pasar nada wey, hasta la vas a disfrutar mejor la carne Todo lo que tu llamas sangre, sale en el criadero, sale en el matadero y se lava, eso no hay pedo wey Y aquí te muestro donde toda la sangre cae, no lo puedo poner más porque no se si me vayan a tomar el video Pero te pongo un ejemplo, donde en los criaderos, es donde desaparece totalmente toda la sangre Aquí donde evidentemente estas viendo, están lavando, donde esta cayendo toda la sangre Ahí, todo desaparece wey, no hay sangre nada en la carne como tu la llamas Todas las impurezas, todo ese desmoderito cae y se desaparece ahí wey Y ahora, cabe aclarar que esto solamente en el término medio, se hace únicamente en la res Por nada del mundo se te ocurra hacerlo en el pollo o en el cerdo Porque si no te explico esto, probablemente vas a decir No, pues lo vi en el video de este pendejo y me dijo que si se puede Bueno, te digo que nomás en la res, porque si lo haces en otras cosas, pues te vaya el payaso a Cada pieza, cada corte del animal, de la res, tiene una cierta temperatura con la que es totalmente consumible Así que no hay pedo, no está crudo, así que déjate de mamás Y pues aquí te enseño uno de los varios cortes que ya te he enseñado a hacer en los videos Mira, para que veas, queda mamalona, queda suavecita, ni siquiera le hago esfuerzo en el cuchillo para cortarle wey Así es como más perra vas a ver, la vas a disfrutar mejor, más jugosa No ocupas dejarla seca ni gris para que te sepa bien wey, tengas la seguridad de comer wey Así que no, a nombre de todos los parrilleros, respeta la carne, por favor Así que sale y ahí estamos pendientes